El gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, repite con inaudita coincidencia la tragedia de su antecesor, Javier Duarte de Ochoa, el peor gobernador que habíamos tenido en la historia de Veracruz hasta que llegó Miguel Ángel Yúnez y le arrebató ese desenroso título. Hace justo dos años, el actual gobernador de Veracruz acusaba públicamente a Javier Duarte de lo mismo que ahora él pretende hacer. Antes de esta venta de garage, objeto del punto de acuerdo que hoy presenta el grupo parlamentario de Morena y el que personalmente suscribo, el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez, dispuso la concesión del auditorio Benito Juárez. También la concesión de la casa de Agustín Lara, el balneario Mocambo, coincidentemente en el corredor Veracruz-Boca del Río, del que Miguel Ángel Yúnez se siente políticamente el dueño. Hoy el gobernador de Veracruz nos confirma que una de las tentaciones más perniciosas de los gobiernos en decadencia es socavar los bienes públicos y blindarse de la acción de la justicia. Miguel Ángel Yúnez, compañeras y compañeros diputados, ya se aduartó. Los veracruzanos recordamos que hace justo dos años, en su calidad de gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez solicitó la intervención del presidente de la República para evitar que Javier Duarte nombrara un fiscal anticorrupción a modo. No obstante ello, hace apenas dos meses, quien todavía nos gobierna en Veracruz, en complicidad con sus diputados locales del Partido Acción Nacional, nombró a su fiscal carnal anticorrupción. También, hace apenas dos años, Miguel Ángel Yúnez se opuso al nombramiento de magistrados a los duartistas, a lo que también yo me opuse. Y, curiosamente, hace dos meses, Miguel Ángel Yúnez hizo una intentona, por cierto frustrada, para nombrar a doce magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Miguel Ángel Yúnez, insisto, se aduartó. Bueno, compañeras y compañeros diputados, si bien mi participación en esta tribuna es en representación del Grupo Parlamentario del PRI al que orgullosamente pertenezco, como representante popular de Veracruz, es mi obligación y es mi convicción adherirme a este punto de acuerdo del Movimiento de Regeneración Nacional. Veracruz si tiene un gobierno en quiebra, quebrado financieramente, quebrado moralmente y, sobre todo, quebrado en credibilidad. Que no quepa duda de nuestra posición, no a la subasta de los inmuebles de los veracruzanos. No es posible remodiar en dos semanas, lo que no se hizo en dos años. Durante su bienio, Miguel Ángel Yúnez Linares no gobernó, solo entretuvo a la opinión pública. Es cuanto. Morena dice tener tres principios básicos.